Ya todos sabemos que Valentina Roth está renovada, con su mente lejos de los escándalos, ya no piensa solo en la televisión y está enfocada en cultivar su cuerpo en el gimnasio. Pero parece que no ha olvidado del todo la posibilidad de regresar en Gloria y Majestad a la pantalla chica, ya que nos contó que estuvo en serias conversaciones para ingresar a la actual reality de Ex Parejas de Mega, confesándonos que no sabe por qué la producción finalmente la dejó fuera del proyecto. No tengo idea, lo del reality no sé. Estaba lista para entrar, pero bueno, por algo pueden ser las cosas, quizás no le llamó mucho la atención. Anteriormente, a través de su cuenta de Instagram, Valentina ya había sostenido una conversación similar con un seguidor y le dijo que todo ya estaba listo para entrar y que no se explicaba qué ocurrió después. ¿Es tan así, Vale? ¿Qué tan avanzadas estaban las conversaciones con el reality de Mega? ¿Te habían hecho una oferta ya también de plata? Sí, sí, habíamos hablado de plata. Sí, sí, lo he hecho. Hasta ahí llegó. Y la Vale sigue con ganas de entrar al programa por varias razones. Primero, porque ya le ha echado el ojo a varios galanes del encierro. Y segundo, porque siente que tiene más posibilidades que nunca de ganar. Lo que me gusta del reality es la competencia, la convivencia, aparte también los cabros están buenos. Más o menos ahora veo el reality y digo, ¡uh, están ricos! Como que ahí, bueno, están buenos los cabros. Aparte de la competencia me iría súper bien. Y pura competencia física, así que ojalá ganar ese dinero. Obvio. Aunque ni Valentina sabe lo que sucedió, lo que sí sabemos es que a este reality no se puede entrar solo. Hay que contar con un ex que la quiera acompañar. ¿Será que por ahí está el problema con Valentina? No, yo no sé si por algún ex o algún motivo así, pero yo estaba acá, yo estaba casi lista. De todas formas, Valentina ya estuvo en un reality junto a un ex. En Mundos Opuestos 2 pudo convivir en paz junto a Juan Pablo Úbeda, con quien no había terminado precisamente en buena. Aunque quizá también pesaron en la decisión de Mega, los antecedentes de Valentina en realities anteriores. Recordemos que la Vale renunció a Mundos Opuestos 2 por un colapso nervioso. Y anteriormente se fue del reality Año Cero por no aguantar las extremas condiciones del encierro. Pero Valentina parece haber olvidado todo esto, pues hoy insiste en que la llamen. No, no me han dicho nada. ¿Vos la me van a llamar? Nada, pídense la cachazis, todos me están pidiendo. ¿Cuál será la verdad de todo esto? ¿Por qué no habrán llamado a Valentina para el reality de Mega? ¿Crees que la Vale sería un buen personaje dentro de este programa de exparejas? Bienvenidos a Intrusos y comenzamos el programa con un escándalo. Ah, sí, señores. De una nos vamos con el escándalo hoy día porque hay una razón por la cual, un motivo por lo que esas conversaciones que fueron muy adelante no llegaron a puerto entre Valentina Roth y el reality. Guajurito, ¿qué es lo que pasa? Así es, Ale, nosotros lo adelantamos. Ya hace un tiempo que Valentina Roth estuvo en conversaciones y de un minuto a otro dejaron de llamarla. Hay un motivo del por cual no siguieron llamando a Valentina Roth que está pasando su mejor momento, está guapa. Le daría cancha tiro y lava a todas las chicas ahí del reality porque se entrena y tiene fuerza. Además, voy bien. Pero hay un motivo que justamente tiene que ver con la temática de este reality show. ¿Qué? Con este reality show que se llama Volverías con tu ex. Y en la palabra ex, ¿qué es donde está el gran problema? Yo conversé con Valentina Roth, me decía, yo no tengo problema en encerrarme con nadie. No me voy a decir que la Vale no tiene ex, ¿por qué? ¿Qué tiene? No, tiene ex. La Vale dice, yo solo tendría vetado a Gatito por un tema legal. Yo además, él no se puede acercar a ella durante un año. Un año. Fue de este episodio de violencia. Ardillita me dijo que ella se encerraría con cualquiera. Entonces empezamos a averiguar qué es lo que pasó y la gran piedra de Topi, se la contamos acá en Intrusos, siendo las 12 horas y 4 minutos, Camila Andrade, panel querido. Al tiro. La piedra de Topi. Es que los ex de Valentina Roth. ¿Los ex? ¿Qué pasó con ellos? Dijeron, no hacer reality. No, 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 no. A boca de jarro. A boca de jarro. Hoy día el programa se viene de infarto y a boca de jarro. Natalie Tillet ya se preguntaba, ¿por qué no quieren encerrarse con Valentina? ¿Qué pasa? Hay un caso muy particular y es el último ex, por ejemplo, de Valentina, que es Bastián. ¿Se acuerdan? Este chico físico-culturista de Arrancagua. Y él me dijo, ¿sabéis? Que en realidad, que no me quiero encerrar con la Vale porque sería para encerrarse a puro conflicto. Porque en la Vale, estas son las palabras de Bastián, no la estoy poniendo yo, la Vale solo me llené. Mira, textual, dice, no quería atados adentro y si me ponía a pelear con la Vale iba a ser una lata y por eso él le dice que no va a este reality en primera instancia. Pero podrían ser un hit, un éxito, si el conflicto también llama la atención. Exacto. Oye, espérame, tenemos a Bastián. ¿Cuáles son los otros ex? ¿Chapu, por ejemplo? Chapu está absolutamente en otra, que era una de las opciones. A ver, cuando te llaman a ti, por ejemplo, a Alejandra Valle, te dicen, ¿cuáles son tus ex? Finalmente, ¿ya? No, Ale, no te voy a ir, por favor. Ale, por favor, no te voy a ir. Hasta cuando te voy a entrar a esa lista, sin duda de que no. No, gracias, porque estamos hasta mañana. Bien, bueno, este la Vale, y tú lo sabés bien, Cami, Chapu es una opción, pero Chapu está en el área dramática, por lo tanto que tenías perfilarle. Yo recuerdo, por ejemplo, Juan Pablo Úbeda. O fue muy trágico. O fue terrible. Fue muy trágico. El hombre araño. El hombre araña. Están parejas. Sí, están parejas. Se habló incluso como de violencia, entonces es como que bien complejo. La otra no se puede ver con un año. El otro terminó mal. ¿Y este que hay un Caraguagua? No, ayer, Canesa. Canesa. Ese, ese. Canesa. Canesa puede ser o no. Canesa puede servir. Es Caraguagua. Pero se usa mucho. Porque además, no tiene pantalla. A él le gusta la fama también, ¿o no? Ese Miguel. Pero ¿sabes qué? Grupo, yo creo que fue por plata que toparon, porque primero, podís entrar y no pescar a tu ex, Sabi. Pero la Vale había llegado a cuartos de plata, ya nos dijo. Yo creo que los ex no llegaron a acuerdo, porque podías entrar y no pescar a tu ex, como Ingrid con el chiqui, por ejemplo. ¡Oh! O Camila. Camila, que con tatón no se pescan. Claro. Se pescan nada. Entonces creo que a él tiene que ver más con plata que con mala onda hacia Valentina. Oye, tenemos una pregunta para la gente que nos está viendo, para las chiquillas en la casa. ¿Cuál es la pregunta? Vos en off. Buenas tardes. Buenas tardes, Alejandra Valle. La pregunta dice así. A propósito de que algunos ex de la Vale Rot, me faltó ahí ponerle, perdona, no quieren entrar con ella al reality. ¿Alguna vez sufriste el rechazo por tus ex? Opina y tenemos con hashtag intrusos. ¿Alguien en este panel se ha sentido alguna vez rechazado o rechazada? Un montón. Pero mil veces, por mil veces. Un montón de mil veces. Violeta está con nosotros en niebla. Un aplauso para la violeta. ¡Bravo, la violeta! ¡Qué guapa! Más luminosa y violeta que nunca. Por supuesto. Oye, sí, yo siempre como que están, yo siento que están discriminando un poquito a esta chiquilla. ¿Por qué? Porque hay que meter a la gente que es como nosotros, conflictivo, peleadora, enroller. Yo creo que nosotros lo hacemos bien a la televisión. Pues sin Cagüín no hay programa entretenido. Eso es cierto. ¿Y algún ex te ha rechazado? Sí, muchas veces. ¿Y de qué manera te han rechazado? Yo tengo unas historias con los ex. Además que yo como en el pasado fui media cochina, tengo ex mujeres y hombres. Ah, excelente. Sí, pues era como pecadora, pecaminosa. Entonces ahora, por ejemplo, que me está yendo bien, hay varias parejas que se me han acercado para estacionarme. ¿Y tú? ¿Venganza? Sí. ¡Venganza! ¡Vengancita! ¿Y tú te sacas fotos? Pues hay fotos cochinas. ¡Oh! Si no les regalo algo, si no les compro algo, van a mostrarla. ¿Y has caído? ¿Has caído, Isoleta? ¡Me muestren las fotos! Ah, ¿te crees que muestren? Ok, muy bien, muy bien. Es el momento. Es el momento. Es el momento de mostrar las fotos. ¡Muéltrenlas ahora! Es el momento. Es el momento. Oye, Natalie, ¿a ti te ha pasado alguna vez? Me pasó. ¿Qué te pasó? Me pasó de esto. Yo estaba bailando en la Teletón, en la Bailetón, en una oportunidad. Sí, estuvimos ahí. Ah, claro. Y me sacaron de la Bailetón y me manda un mensaje un ex y me dice, parece que ya no bailas tan bien como cuando estabas conmigo. ¡No! ¿Sabes lo que le dije? ¿Sabes lo que le dije yo? ¡Qué me ha pasado! Le dije, tú, el problema es que no has podido olvidar cómo bailo. ¡Eh! ¡Esa nada! ¡Mierda! ¡Mierda! En caso de haber entrado, ustedes saben que Bastián habría entrado con una venganza, venganza bajo el brazo. ¡Ah! ¿Qué era? ¿Reconciliación? Bastián, estamos hablando del ex, el último rivalente. El último rivalente. Que duraron re poquitos. Que duraron nada. ¡Nada! ¡Nada! Mucho tiempo de amigos, ella, mejor de amigos que de pareja. Porque él me decía, yo si llegaba a entrar a esa casa, yo me habría ido directo, pero de una, a conquistar a una de las mujeres más polémicas de este reality. ¿A conquistarla por qué? A conquistarla porque el hombre con el que ella entra, con el que ella entró ya, se joteó a Valentina Roth cuando yo estaba con él. ¡No! ¡Ya sé! ¡Ya sé! Yo también sé, yo también cacho a donde va la micro. ¡Alar, salido!